Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Todo mundo lleva un secreto guardado Muy dentro de sí Mas no siempre en todas las ocasiones Se puede expresar Este gran amor que te tengo Con esta melodía Con esta melodía Doy gracias a Dios Porque cuando llegué al mundo Vine solo Y hoy soy muy afortunado Al tenerte conmigo Mi linda esposa Mi linda esposa Y hoy en día jar Yこちら Con el抱 El piano Y aquí Uncob Y aquí Garg 2 Y aquí Mi linda esposa No Est哪 Que Dios te guarde para mí, mi linda esposa.